Buenas tardes Mercedes, ¿cuántas entrevistas te han hecho hasta ahora? ¿Estás nerviosa? Suponemos que no tienes por qué estarlo ya que llevas desde el año 2011 como concejala. ¿Qué te parece Mercedes? ¿Hay que tener caradura para ser político? La verdad que entrevistas es la primera, es mi primera entrevista para ningún medio de comunicación. No tengo experiencia porque aunque he estado los cuatro años en la legislatura, no he sido la portavoz, con lo cual no he sido, salvo en algunas preguntas que eran en los temas sociales o de sanidad que yo sí que hacía, normalmente lo hacía el portavoz del partido, del grupo, y yo creo que no, que no hay que tener caradura. La política es un poco representación de toda la sociedad. En la sociedad hay caraduras, hay buena gente, hay mala gente, y en política pasa lo mismo. Hay caraduras y hay gente que no somos caraduras. Mercedes, ¿y encabezas la candidatura del PSOE? ¿Una feminista o una casualidad? Ni feminista ni casualidad. No depende de que seas feminista o no lo soy, pero bueno, no depende de eso. Encabezo la candidatura porque mis compañeros de agrupación del partido así lo decidieron en una asamblea. Ellos me eligieron para encabezar la candidatura y por eso estoy, no por ser feminista o no serlo. Ni una casualidad. Ni una casualidad. Experiencia ya tienes. Tienes experiencia al menos desde el año 2011, que sepamos. ¿Tienes miedo, por ejemplo, a Juanjo Perojo políticamente hablando? No, no tengo miedo ni a Juanjo Perojo ni a María Antonia Portavitarde, no, si no, no me hubiera presentado. Hombre, tienes respeto, desde luego. Sí que tienes respeto porque es una cosa para mí nueva. La experiencia que tengo, como te digo, son cuatro años en la oposición, que es muy diferente de gobernar, calculo. Entonces, hombre, sí que tienes respeto y los ves su forma de trabajar y dices, bueno, podré hacerlo yo, pero desde luego miedo no. Bueno. Mercedes, ¿la alcaldesa actual ha hecho algo? Por favor, piensa. A ver si conseguimos que alguien hable bien de los políticos que están en la actualidad. Pienso, pienso. Y no me gusta hablar mal, así que intentaré hablar bien. Nuestra alcaldesa se encontró con una situación económica privilegiada, aunque sí que ha estado los dos primeros años negándolo, pero bueno, al final sí que lo hemos conseguido demostrar. Y lo que ha hecho es ir gastando esa herencia recibida que tanto se dice. Ella recibió muy buena situación económica y lo ha ido gastando. A nuestra forma de ver, en vez de haber ido gastando eso, que sí que se tiene que ir gastando, se tendría que haber reclamado más. Lo que ha pasado es que el dinero que había se lo ha fundido sin ingresar ni reclamar al gobierno ninguna otra cantidad. Con lo cual, pues bueno, el funcionamiento normal, las cosas urgentes que hayan ido saliendo en el centro de salud, sí que lo ha hecho, pues bueno, es lo que requiere la situación. Estaría bueno que eso no se hiciera. Pero aparte de eso, poco más. Mercedes, tenéis una gran empresa, el Centro de Procesos de Datos del Banco Santander, que curiosamente se instaló allí cuando gobernaba el PRC y el PSOE. Pero a la estela del Banco Santander, ¿cuántas empresas se han instalado? Porque el Banco Santander es la punta de la lanza de la actividad empresarial. Sí, en el polígono Marina-Medio Cudello, la parte que corresponde a Medio Cudello está totalmente el terreno industrial y lo ocupa el Banco de Santander. Lo que queda para construir el PSIR, el polígono, es la parte de Marina de Cudello. En lo que yo conozco, Tuvacés, que es la gran empresa que ha traído Diego pagándola, y luego yo veo también alguna, cuando paso por allí, pero bueno, corresponde a Marina, por lo cual no sé si está funcionando o no lo está, con un almacén de Maifer, que es una perfumería. Ahí la veo, pero no sé si funciona o no funciona. Lo demás no se han puesto en ninguna empresa nueva. Mercedes, cuéntanos algo de tu trabajo. ¿Alguna anécdota? Y háblanos algo sobre las personas que han emigrado a nuestro país y cómo son atendidos. Muchas anécdotas te contaría. Los inmigrantes, te puedo hablar de la gente que trabaja y tiene seguridad social, que se le atiende como a la gente del país, y a las personas que han emigrado y no tienen la desgracia de no tener ningún trabajo, directamente no se les atiende. Ahora con un convenio ya sí que se les atiende, pero con 100.000 trabas. Pero hemos pasado y me cuentas de anécdotas. Yo he tenido anécdotas. Una chica cuando, antes de que había un convenio, con una enfermedad grave venía, era paciente mío su hermano, ella vino del Perú, no tenía seguridad social. La única manera de atenderla era tener que ir a urgencias. Y en urgencias no se deben, se escapan muchas cosas. Y al final tuvo una enfermedad grave de la que consiguió salir con una mortalidad del 76%. Pero bueno, estuvo ingresada a cinco meses, una enfermedad grave, que si se la hubiera visto en la atención primaria, que es donde yo trabajo, probablemente no hubiera llegado a sufrir lo que pasó. Entonces a la gente, que además yo creo que el Partido Popular, a ver, no voy a ser yo aquí a que ha confundido las cosas, pero los inmigrantes aunque no tengan un trabajo, la seguridad social como tal, la asistencia sanitaria, se paga con los impuestos de las compras, del IVA, entonces a la gente que no trabaja, directamente no se la atendía. Solamente podían, la vía de entrada para los servicios eran urgencias. Cuando la atención primaria es la vía de entrada en la que detectamos y en la que puedes controlar. Entonces yo he tenido pacientes que pues les tenía, si tienes cajas de medicamentos que siempre tienes, de gente que fallece y te los lleva, pues al final te manejabas con eso. Pero asistencia sanitaria no se le podía dar. Anécdotas, gente que no puede comprar los medicamentos, pacientes, yo tengo en mi cubo, gente que no puede comprar los medicamentos, gente mayor que tiene una pensión mínima, que tiene que mantener a su hijo, a los hijos, pagarles la hipoteca y no puede comprar los medicamentos. Y gente joven, yo te contaría el caso de una paciente mía, joven, diabética, insulino dependiente, mal controlada, no te lo explicas el por qué, por qué está mal controlada, por qué está mal, por qué está mal, tiras de la cuerda y ves que la insulina la llevas sin comprar meses y meses y meses. Y porque no tiene dinero. Y es que luego al final ella, no tengo dinero. En diálisis, casi ciega, esas cosas las vamos a pagar. Sí, 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 sí.